Bueno, continuamos con la conferencia de prensa del partido entre Argentina y Ecuador. Estamos con Leandro Paredes, jugador de la selección argentina. Leandro, te consulta Fernando Cis de Agencia F. Dice, se nota la comodidad en el tándem del mediocampo con Rodrigo de Polo. ¿Se puede sostener ante rivales más ofensivos que salgan a buscar a la Argentina más arriba? Sí, nosotros nos sentimos muy cómodos. Jugamos hace creo que 10 o 12 partidos ya seguidos juntos, nos entrenamos muy bien. Si bien hoy no fue el partido que habíamos preparado y demás, se ganó, que era importante, que era lo que queríamos y estamos contentos por eso. Bien, Arturo Gullián de TNT Sports. ¿Pensás que en la mitad de la cancha faltó más elaboración? Y si coincidís, ¿en qué se trabajó mucho para recuperar y carichó ideas para crear? Sí, sí, como te dije recién, somos conscientes que no hicimos el partido que preparábamos, que pensábamos, teníamos un rival enfrente que se cerró muy bien, que nos venía a presionar muy alto, que corría mucho y eso nos complicó, nos impidió hacer el partido que queríamos. Creo que el error nuestro fue querer jugar al ritmo de ellos y no a nuestro ritmo y cuidar un poco más la pelota. Bien. Nicolás Maide, Cadena 3, te consulta si podés hacer una autoevaluación y qué te gustó y qué no de Leandro Paredes en el partido. Como dije recién, creo que en general teníamos que cuidar más la pelota y erramos más de lo común, era un partido quizás para tener un poco más la pelota, para cuidarlas, para generar ocasiones con pases cortos, con tenencia y demás y no lo hicimos, quisimos jugar al ritmo de ellos y eso creo que no lo hicimos bien. Bien, Leandro, vamos con la última. Lucas Gatti de Radio Ciudad, te consulta qué debería mejorar la Argentina de cara al choque del martes. Tenemos mucho por mejorar, hicimos solo dos entrenamientos para el partido de hoy y ahora tenemos cuatro días por delante para preparar el partido de la mejor manera. Somos una selección que viene hace un año y medio junta y estamos preparándonos para lo que viene. Se ganó, que era lo importante, que era lo que queríamos arrancar de la mejor manera estas eliminatorias y lo hicimos, así que felices. Muchas gracias, con las palabras de Leandro Paredes, concluye la conferencia de prensa de Argentina-Ecuador.